Del 27 al 1 de marzo, Colombia estará celebrando la Jornada de la Cultura Local. Las presentaciones tendrán un matiz especial al día siguiente de la apertura, pues el poblado estará cumpliendo 104 años de su fundación y la primera zafra azucarera. Este año, una artista de la plástica será la homenajeada por sus 20 años de labor. Todo lo que yo he realizado hasta el momento han sido obras abstractas prácticamente, aunque he incursionado en otras modalidades de las artes plásticas, como es el paisaje y otras cosas figurativas. Miss Lady manifestó sentirse muy honrada por el reconocimiento, quien expondrá su arte en la galería local. Esta exposición va a estar montada en la Galería de Arte Rosario García Hernández el día 28, así que nos estamos invitando a todos a participar con nosotros en nuestra Jornada de la Cultura, que comienza del 27 al 1 de marzo. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.